Si se trata de tu vehículo, en ML Center encontrarás todo lo que necesitas. Seguridad, accesorios y la mejor tecnología en audio y video. Láminas de seguridad, alarmas, radios multimedia y todo lo que buscas para tu vehículo está en ML Center. Más de 25 años a la vanguardia. Estamos en Ferrer Serra, 1909 Esquina Inca, teléfono 2402 3423. Visitanos www.ml.com.u 9 de la mañana con 20 minutos. Seguimos en Tirando Paredes hasta las 10 de la mañana. Quien está con nosotros es Pascual Lescano, representante de Lucas Viatri, que está con nosotros para charlar en Tirando Paredes. Pascual, bienvenido. ¿Cómo le va? ¿Qué tal? Buen día. Felicidades para todos. Lo mismo para usted, lo mismo para usted, por un 2019. ¿Está acá en nuestro país o está en Argentina? No, me encantaría en este momento estar por ahí, pero no, no, no. No tengo que estar todavía acá en Buenos Aires. Bueno, gracias por este rato con nosotros. Queríamos ir directamente a hablar con ustedes. En un ratito también lo vamos a hacer con dirigentes de Peñarol para, en esta manera, en el primer programa del año, poder abordar uno de los grandes temas que se está dando en este mercado de pases, que es el tema de Lucas Viatri. ¿Qué podemos decirle al hincha de Peñarol sobre Lucas? Sí, a ver, Lucas terminó el contrato el 31 de diciembre y, como ustedes saben, hace unos días hubo algunas charlas por el tema de la renovación. Todavía no hubo un acuerdo y, bueno, estamos en esta situación. Hoy Lucas ya no tiene contrato con el club. Peñarol viaja en la jornada de hoy rumbo a Miami. Y, obviamente, Lucas, al no tener contrato con Peñarol no está dentro de la lista. ¿Cuánto tiempo se dan ustedes como para seguir negociando y luego ponerle un punto final, ya sea por sí o por no? Es que yo esos tiempos no los puedo. Sí, por ahí uno está un poco sorprendido por los tiempos que manejó el club en cuanto a esta situación. Y cuando me refiero al club no me refiero a toda la diligencia. Pero, bueno, a ver, yo no soy el que le dije en otra entrevista hace un mes y medio cuando me preguntó si la renovación de los jugadores se iba a dar en esos días. O sea, nosotros siempre estuvimos abiertos a distintas situaciones. Siempre la realidad por parte del jugador la tuvo Peñarol. Pero, bueno, no somos nosotros que ponemos los tiempos del club. ¿Usted entiende que Peñarol se demoró en hablar por Lucas? A ver, la realidad, a ver, para ser claro, nosotros, yo estuve allá cuando Peñarol se consagra campeón. Estuvimos charlando con Rodolfo Catino sobre la posible renovación de los jugadores en ese momento, a la cual se le dijo que sí, que los jugadores estaban a gusto. O sea, que Lucas estaba muy contento. Él mismo lo ha declarado. Pero, bueno, la negociación no. Le llamaron a los pocos días que la negociación estaba a manos de esta persona y dos semanas después comunicó con un dirigente que en este momento no me refiero. Ojo que lo estoy perdiendo, Pascual, un poquito la recepción de lo que nos está diciendo. ¿Hola? Hola. A ver, ahí lo escucho mejor. Sí. No, tomalo, tomalo, Gonzalo, porque justamente lo estamos perdiendo. A Pascual Lescano estamos hablando con el representante de Lucas Viatri. Lucas Viatri que no está dentro de la lista de viajeros. Hoy por hoy no sigue en Peñarol. Sí sigue la instancia de negociación. Que eso me parece importante decirlo. Hoy el representante Pascual Lescano se encuentra en Argentina. Lucas Viatri, veremos. Nos estaba explicando de los tiempos y de los últimos contactos sobre Peñarol. Para el representante argentino, en el caso Lescano de Lucas Viatri, como que Peñarol se demoró en la búsqueda de una renovación. Veremos si podemos renovar el contacto justamente con Lucas Viatri, con el representante de Lucas Viatri en esta mañana de Tirando Paredes, que estábamos dialogando. Recién empezábamos la entrevista justamente con Pascual Lescano, representante no solamente de Lucas Viatri, sino también de Maximiliano Rodríguez, jugador argentino que también dejó Peñarol, que se fue justamente a Newells y que ya fue presentado en la vecina orilla. Gonzalo Basal haciendo nuevamente los contactos para poder tener a Pascual. Pascual nos estaba explicando sobre cuando Peñarol sale campeón, los contactos con Catino y con otro directivo de Peñarol. No, a ver, después luego la negociación me decía que pasaba a manos de otro dirigente y durante bastante tiempo no tuvimos manovidad de parte del club perogón. Me imagino que han tenido posibilidades, otra situación. Nosotros volvimos a encargar el tema cuando me volvió a llamar Rodolfo Catino y aclaro que tanto con Rodolfo como con el presidente tenemos una excelente relación, a quien le estamos muy agradecidos a ambos. y se comunicaron en los últimos 10 días para volver a tratar de entablar esta negociación. Pero bueno, te decía, los tiempos no los podemos poner nosotros. No, claro, claro. Se sabía de hace mucho tiempo que Lucas terminó el 31 de diciembre. Acá lo que se dijo en el cierre de año... En un momento sí, hace 20 días después, 25 días después de que Peñarol salió campeón, a mí me llama ahora sí con el nombre Isaac, dirigente del club, diciéndome que esto sería un lunes, que el otro día tenía comisión de contrataciones, que terminaba la comisión de contrataciones, me volvía, se volvían a comunicar y durante, creo que tres semanas, nadie se comunicó. Isaac Alves, justamente Alfi, el tesorero por parte de Peñarol, es el dirigente que usted está haciendo referencia. Pascual, en el cierre del 2018 se dieron algunas informaciones, que bueno, que usted no dé su versión, de que en un momento sí estuvo lejos la renovación, pero después se estuvo cerca, y usted le pidió a Peñarol que adquiera un porcentaje de la ficha de Lucas. ¿Esto es así? No, a ver, yo te interrumpo y te aclaro la situación. Sí, claro. Porque en cuanto a las informaciones, ¿se acuerdan? Hay mucha malintención o mucho manejo y a ver de cómo está bien direccionada y a ver a quién le echan la culpa de la situación. Me parece que no está bien manejado, porque dice que, de repente, de mi parte, el jugador se pidió un porcentaje. A ver, te aclaro. Lo voy a hacer por ahí extenso unos segundos para ponerte bien en autos de la situación. La tranquilidad absoluta, Pascual. Salí públicamente a... ¿Cómo? No digo la tranquilidad para que usted pueda explicarlo tranquilamente. No hay problema. A ver, no somos públicos de ponernos a explicar situaciones contractuales, ni mucho menos, pero se ha manjado tanto esto en los últimos días que vale la pena que sí se aclare bien. Bueno, allá por el año 2016, cuando llega Lucas, la llegada se dio de la siguiente manera. Hacía nosotros 10, 15 días habíamos terminado la negociación de Maxi, Rodríguez, y hubo una insistencia muy fuerte de parte de la dirigencia de Peñarol, de quien había en su momento, Pedro Damián y Walter, no me recuerdo... Walter Pereira. Walter Pereira. Hay gente que se encuentra hoy actualmente en el club, para que llegue Lucas. Nosotros en ese momento teníamos una oferta de venta de Lucas y estaba próximo, viajando los próximos días a Turquía, con una venta de la ficha y tres años de contrato. Fue tal la negociación y la insistencia de Peñarol y las ganas también de Lucas, lo bien que se había presentado la situación de Maxi y la insistencia tan fuerte de parte de Peñarol en cuanto a la posibilidad de que Lucas juegue allá, por lo cual se buscó la vuelta de ambas partes, con buena intención de ambas partes, para que Lucas pueda terminar el Peñarol, sí, lo que nos trasladaron a nosotros. En ese momento no podía hacer una erogación de dinero para igualarlo de lo que Lucas ya tenía sobre la mesa, pero sí quedaron un gran esfuerzo, el jugador, un gran esfuerzo, haciendo un año préstamo, con una opción, de la cual está escrita, sí, no es que nosotros estamos saliendo a pedir, de la cual está escrita, donde se prometió que el jugador realmente se ponía la coliseta del club y respondía como se esperaba o a lo que se apostaba, obviamente se iba a hacer el esfuerzo con el jugador para adquirir una parte de la ficha, no la totalidad, por ahí como sí sucedía en Turquía, pero sí se hablaba de que se iba a hacer una fuerza y por eso se gastó el escocito. Y bueno, Lucas y nosotros, la familia, creímos que era una muy buena opción, creímos en ese momento la situación que se estaba planteando y por eso se da toda esta situación que no es una situación que está apareciendo ahora, sino que ya ha hablado hace mucho tiempo y se había postergado por el tema de la lesión, de la famosa lesión de Lucas, pero en ningún momento, de la noche a la mañana, como siquiera se ve en este caso, se salió pidiendo algo. Bueno, no es el caso como se está formulando, como se están planteando, ni mucho menos, de hecho, a él hemos tenido alguna otra charla en otro momento donde se ha hablado de esta situación. Pascual, ¿y es posible que Peñarol adquiera ese porcentaje? ¿Qué porcentaje? No le hablo de dinero, sino de la ficha. ¿Qué porcentaje debería comprar Peñarol para la continuidad de Lucas? Es que, a ver, no lo sé, no lo sé, porque también, a ver, como por ahí se sorprende algún, por ahí hay algún sorprendido, más que sorprendido, yo creo que hay alguien que haya que quiere cambiar la información, porque esto siempre estuvo planteado desde un primer momento y simplemente se había postergado. Lucas también postergó, postergó, como te decía, teniendo oferta sobre la ficha de otro lado. Él también apostó fuerte por Peñarol sobre estas promesas y demás, porque, a ver, no está mal, porque, como han trasladado a los dirigentes, y entiendo que es muy difícil ser dirigente hoy de fútbol, porque, por ahí, administrar recursos escasos y mucha pasión es complicado, es muy complicado, pero también el mismo mercado, el mismo mercado donde la posición en la que juega de Lucas, estamos hablando de los jugadores, valúan mucho dinero y hay veces que, hay veces que los esfuerzos se terminan de mostrar en el campo de juego, ¿no? Hoy por hoy, la situación de Lucas, ¿qué es lo que pretende el jugador? ¿Cuáles son las intenciones? ¿Cómo? ¿Cuáles son las intenciones también de Lucas? A ver, imagínate que si nosotros llegamos hasta esta fecha sin haber cerrado otras ofertas, las cuales algunas son públicas, otras no, concretas, y esperando a Peñarosa, obviamente que el cariño con el club él lo tiene, el arraigo con el hincha, haber cerrado Uruguay y salir dos veces campeón del Uruguay yo creo que no se da todos los días, hay gente muy identificado, agradecido con el club que lo supo apoyar en su momento por la lesión, por eso él en junio ha desestimado algunas posibilidades y ha tenido también un tema económico de su contrato en favor del club por lo que le había pasado él está cómodo, está contento en el club a ver, muy agradecido al hincha que día a día le demuestra todo su cariño. Claro, entonces hablar de plazos es difícil, Pascual, de que va a haber algunos contactos más, ¿cuánto incide? Yo creo que los plazos se le han ido de las manos para todos, pero bueno, también hay que marcar una realidad, Peñarol arranca ya su pretemporada, los demás clubes se están reforzando, los plazos son horas, horas para ambas partes, me imagino, pero bueno, veremos, veremos a ver qué, veremos a ver cuáles son las posturas, o sea, yo no te podría o te estaría planteando algo no real si yo te marco un tiempo. Pascual, y en el tema, por ejemplo, de que supongamos que se llegue a un acuerdo, que Peñarol esté en Miami, el jugador puede hacer después el trámite de la visa para poder viajar, ¿cómo tenían previsto eso? Yo acabo de llegar hace una semana de estar en ocasiones en Estados Unidos, tiene los papeles. Ah, tiene perfectamente la visa. perfecto, así que no sería un impedimento de poder arreglarse en los próximos días de que Lucas viaje a Miami, por ejemplo. En caso de arreglar no sería ni el primero ni el último jugador que se suma después a una pretemporada. No, no, está claro, está claro, está claro, eso es clarísimo, lo que sí, obviamente, podía demorar un poquito más y tenía que hacer un trabajo, o mejor dicho, un poco de burocracia por el papel para el ingreso. Esto sobre Lucas Viatri, el jugador tiene otras posibilidades hoy por hoy, ¿no? Sí, algunas son públicas, de hecho, la han estado publicando los medios, no, por una cuestión de ética con los clubes, a mí no me gusta salir a decir, tal o cual club ha hecho oferta o lo está esperando, sí, algunos medios, por otro lado, que no somos nosotros han enterado y lo han hecho público, pero sí, tiene ofertas. A ver, ustedes son gente que trabajan con el fútbol de hace muchos años y saben que la posición en la que se desempeña Lucas es una posición muy requerida y en un jugador de la actualidad de él hay requerimientos importantes. Ajá. Aprovecho, Pascual, para consultarle, cuando en Peñarol pensaba de que ya estaba abrochado de palabra, finalmente, Maxi Rodríguez tomó la decisión de volver a Newells. Coincide que en el caso también usted lo representa. Cuéntenos cómo se dio esta circunstancia también. No, pero ahí no hay mucho más que aclarar que lo que dijo Maxi en conferencia en su presentación en Newells. No habría que buscar otros puntos más allá de lo que ya trasladó, la pasión, el sentimiento que él tiene por Newells hizo acelerar los tiempos y bueno, no hay mucho más que agregar de lo que ya declaró Maxi en su momento. ¿Ahí no había un acuerdo de palabra de Maxi con el presidente de Peñarol? A ver, lo dijo el presidente en su momento y no lo voy a salir a contradecir porque él lo comunicó, o sea, ahí había un muy buen entendimiento, una muy buena relación de él con Maxi, tanto él como el Castillo con Maxi, había buenas intenciones en caso de que Maxi decidiera continuar en Peñarol para llegar a un acuerdo rápido, pero bueno, finalmente definió su salida hacia Newell, el club cual es su casa. Está muy bien. Pacoal, valoramos sobremanera este contacto, poder hablar sobre la situación de Lucas Viatri, que es un tema que para el hincha de Peñarol es prioritario sobre las grandes consultas que tenemos en el programa de la continuidad de Lucas, su palabra, su testimonio la valoramos. ¿Hay algún otro jugador? Le agradecido también por lo que te interrumpo, somos nosotros porque no fue grato encontrarnos en las últimas horas con una información de la cual se ha planteado una confusión al hincha como que de nuestra parte de la noche a la mañana se salió con un pedido del cual nadie estaba enterado o como hablamos antes que es algo que apareció en la noche a la mañana porque es una situación que no es cómoda que el hincha reciba mensajes que no son ciertos porque a ver, hay un como te decía hay un cariño muy grande de parte de Lucas con la gente de Peñarol y no está bueno que se preste a confusiones algunas situaciones contractuales. ¿Algún otro jugador que usted maneje con posibilidades de llegar a nuestro país? Aprovecho. ¿Cómo? No, no, hay algún otro jugador que usted maneje como para llegar a nuestro país y aprovecho este contacto también. No, por el momento no hemos avanzado en alguna otra situación con el club así que creo que en este momento la situación primordial es la de Lucas y bueno, después veremos lo demás. Ya habla, me imagino que en estas horas debe hablar directamente con el presidente o espera que Barrera tome el asunto también de Biater como para ponerle un sí o un no de forma definitiva. Veremos, veremos, yo te vuelvo a decir que no quiero poner cosas de más arriba de la mesa que hoy no están y ya la postura de parte de los dirigentes no la manejo yo. Te vuelvo a decir, hay buena relación tanto con el presidente como con Rodolfo Catino que son quienes han tomado creo la rienda de esta negociación en los últimos días. no me puedo poner en boca de ellos o en lugar de ellos para poner formas a parte del club. Pascual, le mando un gran abrazo. Gracias por este contacto y bueno, feliz año. Igualmente, gracias a ustedes y felicidades. Gracias. Pascual Lescano directamente desde Argentina, representante de Lucas Beatriz.